Cantarito nunca le tiene miedo al éxito, papá. New Mix, el mix de sabor, presenta. Muy buena, ¿no? Chivas no juega esta semana, pero si pierde con el Atlas, ¿tienen que despedir a Paunovic o van a seguir? No lo van a despedir, Gerardo, pero si Guadalajara pierde contra el sábado, cualquier aspiración mínima que le quede a Chivas viva, se pierde. O sea, el sábado el Guadalajara juega el resto de sus aspiraciones reales de este torneo. Reales. Reales, ganando el Clásico, es volver a agarrar un envío anímico, es empezar a saber que van a quedar el último tercio del torneo. Hace rato sacábamos las cifras. Pero a Chivas, a nivel directivo, a Chivas después del juego, cuando las ratas le van a quedar por disputar 12 puntos. Entonces, buscar que se cierre de esos 12 puntos, o al menos con otros 9 de los 3 obtenidos con Atlas, para tratar de cerrar en los primeros lugares. ¿No es apetitoso el tener una fecha FIFA de por medio? Para cortar un proyecto, sí. Yo nada más pregunto. La fecha FIFA la van a jugar contra el América. En el Road Bowl. No, pero esa no vale. O sea. No, pero bueno. Ahí voy a dirigir otra vez Marcelo Michel. ¿Vieron cómo se refirió Ricardo Peláez a Marcelo Michel en su canal este que tiene en YouTube? Sí. ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Por qué lo puso de técnico? ¿Por qué no lo corrió, no? Víctor El Pocho Guzmán desmiente los rumores que hablan de que había golpeado al técnico del Guadalajara, Belko Paunovic. Y que esa es la razón por la que no ha tenido actividad regular con el conjunto rojiblanco. Hace unas semanas, Paunovic salió a una rueda de prensa con un corte en el rostro, el cual dijo, se realizó jugando tenis balón. Con el paso del tiempo, El Pocho no ha vuelto a la titularidad. Y los rumores apuntaron a que hubo algunas fricciones entre estos dos personajes y que incluso hubo hasta una pelea. Ante esta situación, el volante proveniente del Pachuca escribió en redes sociales que nunca estará por encima del entrenador y que siempre va a respetar a la institución antes que nada. Además, Pocho Guzmán aseguró que trabaja para recuperar el nivel que le permita ser titular con el Guadalajara y volver a mostrar el fútbol por el que lo contrataron y por el que se hizo uno de los refuerzos más deseados a lo largo de los últimos torneos. Aunque ahora sabe que le ha costado mucho trabajo volver a tener ese ritmo de juego. Ahora también, el Guadalajara ha anunciado que ha separado de manera indefinida a 13 eventos Alexis Vega, Cristian Chicote Calderón y Raúl Martínez. Aunque de esto, profundizaremos mañana en Reacción en Cadena. Y bueno, continuamos después de lo que está pasando en el escándalo de Chivas, compañeros, y la separación de Alexis Vega, la separación del Chicote Calderón. Bueno, aquí vamos también con un mensaje muy importante, porque el fin de semana, el fin de semana se vieron un montón de eventos deportivos, un montón de eventos deportivos que nos tenemos que juntar con la familia, con los cuates, con los amics. O sea, es increíble que no aprovechemos, hay que disfrutar lo que más nos gusta, que es de emoción de saber que nuestro equipo favorito lo va a dejar todo en la cancha. Absolutamente todo en la cancha. Se viene el clásico tapatío, por ejemplo. A ver, ¿qué tal le suena esto? Una taquiza, botanita rifada, la pantalla a todo lo que da, tus compas apoyando a su equipo. ¡Que se arme! La idea es vivir esta mezcla de emociones que el deporte nos da. Así que, por favor, que ya sea fin de semana. Por favor, y vámonos a Guanato, vámonos a Guadalajara. Y como seguro ya lo saben, porque hemos cumplido el equipo de Reacción en Cadena, está armando una reunión para un encuentro épico. Si te gusta disfrutar de los buenos momentos, tienes amigos de los chidos, y viven en Guadalajara, Jalisco, en toda la zona conurbada, podrán asistir a la taquiza que estamos organizando. Solo entren a mbstv.com y participen. Si tienes uno de los 35 puntajes más altos, ya la armaste. Tú y tu mejor amix podrán acompañarnos a una taquiza como ningún otro. ¿Eh? Garantizado. Participa ya. Esto fue válido del 21 de septiembre al 3 de octubre. ¿Qué estás esperando? ¡Rífate, papá! ¡Rífate! Reacción en Cadena te invita a una taquiza con sabor a clásico, en donde disfrutarás con tu mejor amix de una tarde bastante sabrosona, mucha diversión y la transmisión del partido más esperado de la jornada, el clásico tapatío. Si bebes en Jalisco, solo tienes que ingresar a mbstv.com y participar para ganar tus accesos. Pues que se arme, ¿no?